¡Mamalito! 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 Perdona! ¡Mamalito! ¡Vamos! ¡Ana! ¡Salud! ¡Toma! 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 Con mi mamá que no se olvide, con mi mamá que no se olvide. Dígate de salud. ¡Sí! ¡Sie paquete,ie paquete,ie paquete! Sí, para allá hay un clito, guado. Se paquete, con mi mamá que no se olvide, Se paquete, se paquete, se paquete Y para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para ti, para mí. Y para mí. Porque están asombrosos, porque están asombrosos. Soteritas sonidos, soqueritas sonidos, soqueritas sonidos. Soteritas sonidos, soqueritas sonidos. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? No, 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 no. Vamos. Ya se va así. Se ve, se ve, se ve, se ve. Bien, bien. Para el grupo, gracias. Ya viene a vivir. Veintiún. Veintiún. Con la primera vez, de los solteros, los solteros, los solteros. Anda, pues, mira. Oso. Vamos a servir, vamos. Vamos a servir, de brazos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete!